Gracias por continuar con nosotros. Una producción de televisión que yo sé que usted le dio seguimiento es la que presentó Divertido con Hochi, Es Tu Hora y llegó a la parte final. Y el Cibao, esta región hermosa, quedó por todo lo alto. Que me cuise productoria directo. Y qué bueno, qué alegría y qué orgullo nos da a recibir al ganador de Es Tu Hora, Anthony Tejada. Está con nosotros en el programa. Gracias, gracias. Mira, tú dices eso y todavía se me ponen los pelos de punta porque yo todavía estoy viviendo la emoción. Lo estoy viviendo. En ese momento, yo sé que había muchos nervios ahí. Ponte un poco más para allá porque ahora soy yo el que estoy nervioso. Venga, póngase bien. Estuvimos en casa dándole seguimiento como cada domingo. Hochi es mi amigo y hace una excelente producción. Ustedes, viendo sus familiares ahí, los nervios de punta, como tú acabas de decir, ¿qué tú pensaste? Bueno, lo primero es que pensar que mi familia estaba ahí. Eso para mí fue una sorpresa porque no me esperaba, sobre todo porque mis padres estaban delicaditos de salud esa semana. Yo sabía que tenían un proceso que estaban pasando, pero cuando yo vi los videos fue que yo me puse malo. Cuando yo vi sus videos, pero de luego vi entonces que llegaron y ahí sí fue. Y bueno, la reacción, en verdad yo les puedo decir que yo hubiera salido ayer, el domingo, y hubiera salido contento del programa porque entendía que hice un buen trabajo y que lo hice por lo alto, representando a mis y vao, porque en eso era que yo estaba, representando a mis y vao. Yo te vi el día de que hablaban de que les tocaba hacer un monólogo sobre el turismo y sobre la República Dominicana y yo estaba así delante del televisor y yo no me podía contener porque de verdad que fue magnífica, extraordinaria. ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo te preparabas para externar lo que eres en pantalla? Esa fue una presentación que en verdad causó mucha conmoción e impacto con toda la gente al momento de yo realizarla, porque en verdad cuando nos dijeron, bueno, tienen que hacer un monólogo, recuerdo que en uno de los castings para poder entrar al reality tuvimos que hacer un monólogo, pero en esta parte teníamos que presentarlo en Televisión Nacional. No es lo mismo presentarlo en un casting que presentar, tú saber que primero tienes un jurado juzgándote y segundo tienes todo un público detrás de cámara. Entonces, me preparé esa semana, me dediqué, busqué ayuda obviamente. Le mando un saludito a Astrid Gómez, directora del Departamento de Arte y Cultura de la Pucamayma, quien estuvo ahí apoyándome siempre en esa parte. Y montamos eso. Yo le dije, quiero algo que represente a Misibao, que represente y que la gente se siente identificada con él y obviamente un mensaje para todo el dominicano que se siente orgulloso de su tierra. Y vaya que lo lograste, sin duda alguna. Cuando tú lo viste, eso que tú hiciste, ¿cuál fue tu evaluación? Yo siempre repito todos los programas, siempre los repito. Y al otro día cuando lo vi, me sorprendí totalmente. Del 1 al 10, ¿qué porcentaje te diste tú mismo? No, yo me doy un 10. Un 10. Eso es. Eso también. Yo digo que creo en esta juventud. Ustedes saben que lo digo permanentemente. Creo en la juventud, la juventud que se prepara. Daba gusto ver a estos muchachos en el programa de Hochi. Muy bien preparado. Sobre tus compañeras, sobre el equipo que estuvo ahí compitiendo, ¿qué experiencia tú tienes? ¿Qué tú puedes decir? Yo podría decir que fue una experiencia extraordinaria, sobre todo porque cada uno nos complementábamos. Tal vez yo era bueno en algo de la comunicación, otros eran buenos en otras cosas. Entendía que cualquiera que ganara, bueno, pues, se llevaba bien merecido el premio. Pero obviamente Divertido con Hochi tiene una línea que sigue. El jurado eligió los que ellos consideraron que tenemos, pues, el potencial y la línea de Divertido con Hochi. Pero entiendo que de mis compañeros me llevo un gran aprendizaje porque de cada uno me llevo algo que de verdad atesoro y que por siempre lo llevaré conmigo porque también hicimos un gran lazo de amistad. No fue una competencia típica donde había riñas, había diferentes puntos negativos, yo podría decir. Nosotros nos llevamos súper bien. Los 18, los 18, todos, todos. Que fueron haciendo un camino. Anthony es nativo de un municipio de la provincia Espaillat llamado Hamao al Norte, poseedor de unas bellezas naturales incomparables y del cual él se siente muy orgulloso porque yo lo sé. En Hamao, a Anthony le hicieron un recibimiento. ¿No grabaron eso? Claro que sí. ¿Y dónde no me lo trajiste? Claro, eso está ahí. Pero si hay imágenes que me la pongan, háblala aquí. Miren esto, ustedes son los primeros en presentar estas imágenes. Mira, 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 mira qué caravana. Pero la merece. Cuéntame, Anthony. Mira, de verdad que todavía veo las imágenes y sigo sorprendido. Hamao ha sido un pueblo muy unido. Ustedes saben que los pueblos pequeños se caracterizan por eso, por esa calidad humana, la cercanía y apoyarlo de ellos. Hamao desde el principio me dio su apoyo. Y ver esas imágenes todavía me sigue emocionando y me llena de muchísima alegría. Porque yo ayer avisé dos horas antes de llegar a Hamao, le dije a mi mamá, mami, voy para allá porque necesito ver mi gente. Pero yo nunca dije que convoquen una caravana. No. Cuando yo llegué, ya estaban en la esquina del puente donde inicia Hamao, esperándome. Ahí está cuando yo llegué a Hamao, todo el mundo abrazándome. Y la verdad que fue un gesto muy bonito. Estoy muy agradecido con mi gente porque desde siempre estuvieron ahí para mí. Yo quisiera seguir hablando con Anthony, pero el tiempo se nos va. Agradecemos a Anthony, no sé si Gricer tiene algún detalle que no debe quedarse en la producción. Yo lo que quiero saber es porque tras el anuncio de que Jochi Santos ya no estará en Divertido con Jochi y esta producción fue hecha para ese programa, ¿qué va a pasar en ese sentido? No, miren, Divertido con Jochi sigue con la misma euforia, con la misma alegría, con la misma calidad que se caracteriza. Obviamente cambia un poco el formato, el contenido. Sí, porque ya va a cena, ¿no? Y la hora, obviamente, que es por esa la razón que cambian algunas cosas. Pero esto viene para mejoras, para cosas buenas, cosas positivas. Jochi sí va a estar, claro que sí. Ah, ok, o sea, ustedes van a ser parte de la producción nueva. Exactamente, nosotros ahora somos talentos divertidos con Jochi. Al igual que Anier, Albermena, Eduardo, todos seremos. Pero ya será en el horario que se anunció. Exactamente, en el horario se anunció. De 10 y media de la noche a 12 de la media noche. Anthony, te felicitamos. Muchísimas gracias. Gracias por la visita. Gracias. Y orgullosa de ser de tu misma provincia. Gracias. Desde que yo vi ese interés de Grisel, de manejar ese segmento. Claro. Yo te sabía. Yo decía, pero bueno, ¿y qué? Para que el hombre. Ya, ya. El hombre del sitio. Ay, qué talento hay. Pero nos sentimos orgullosos del talento. Gracias. Y ojalá que no se pierdan esos detalles en los pueblos. Que en los pueblos grandes, en los pueblos pequeños, porque en los pueblos grandes, eso se pierde. Sí, sí, sí. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, sepan que tienen un representante del Cibao en Televisión Nacional en Divertido con Jochi. Y de lo bueno, excelente. Gracias, hermano. A ustedes. Un abrazo a la familia. A ustedes. Bueno, seguimos nosotros. ¿Qué me dice la morena? Vamos arriba. ¿Qué hacemos? Se fue el tiempo ya. Hay que despedir. Esto ha sido tan reñido. Hay que despedir. Vamos. Continuamos.